Hola, hola, buenas tardes mi linda gente, vamos con un nuevo contenido, miren aquí está Sandra, hoy anda vendiendo las varas, miren, las varas para hindar y bajar la ropa, para subir y bajar la ropa, que bueno como que fueran manos, y miren bien grande, yo había visto una bien pequeña, mi hija tiene una bien pequeña, corta por eso vale 2 dólares, porque son largas, la pequeña es la que vale dólares, pero es por aquí miren, esta está bonita porque hasta una persona pequeña alcanza pero miren pues, a mi me tiene que echar agua bendita el padre, porque todo el mundo me sale socado y desde cuándo anda vendiendo los palos, miren pues desde el año pasado los tengo, miren, a de veras guardados los bebidas, miren, porque la gente no me los agarra, tiene guardadas los colados ahí hoy, dije hoy que se puso la hoja, dije el globo a jacar, yo como allá dos paras de vambul y hago las gachitas a de tener ollitas guardadas también vano, si todavía tengo, no, un dólar me quiere dar la gente ah, la perica aquí anda Sandra, las 40 dólares de yo, anda la santaneca, rebuscándose con la venta, miren, por días anda una cosa, días otra cosa y no anda toallita, bien quizás como voy a andar, miren, apenas ando con esto, veo ahí agarrándolo, ya, que la pita ni me socca, veo ahí ando bailando, voy a jalar y todo que la socca es mi polito, la pita ya la socqué y cuando veo ya está igual ah, y esto volado es que es muy liso ya en la tarde que se ponga bueno de gente va a vender allá arriba, a ver, por el mercado central ya no es en vivo no los videos pues su hija es en vivo, y por qué no le enseña a ella si, pero es que no sé, por qué no me gusta hacer en vivo no, no me gusta hacer en vivo, si si cogen cabal de sillas es que no ven a grabar jolando, jolando ah, pues sí, porque ellos hacen sus en vivo por eso, vea no le gusta hacer en vivo pues le, le gusta leer en el en vivo jajaja pero ya si hiciera en vivo no, no hiciera en vivo dando la clase porque no leyera los comentarios ah ahí hay que estar pegado al teléfono leyendo los comentarios no, yo digo en vivo, eh así como ahorita es lo que estamos ah, bueno, así como ahorita sí, pero que yo no acostumbro a andar en vivo los demás andan en vivo aguántate aguántate que lo mejor no le llegan va en vivo nos está viendo todo el mundo y a la vez me están hablando a rato en vivo me sale el cuambe ya diciéndome cuantos allí, vea yo te lo doy, yo te lo doy allí si tiene razón, a rato vamos a hacer uno pero Dios, eh, tengo que aprender ese bolado, yo digo ya entero voy a tener mi cámara aquí el estilo de los deschavetados vaya ya, ahí le van a comprar uno ve vaya bravo un valiente eso, vaya ya ve ahí le están comprando un palo ya la santaneca así es no la están viendo en vivo ahorita pero en la noche la van a ver vendiendo el palo quítales el palo a Petra 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 ya le compraron un palo ya va a vender otro palo por ahí vaya los palos a los dólares a los dólares los palos voy a comprar un café vaya pues trágame uno aquí le voy a dar la cora ay no vale cora hoy va ya no vale cora el café no cuánto vale hoy treinta y cinco me dije hombre no sé cuánto le voy a los treinta y cinco ahí todos los botes no lo quieren va a la santaneca a comprar un café para dar el cambio y al mismo tiempo para reanimarlos y don Hipólito aquí que nos acompaña aquí estamos el sábado vamos a bailar el sábado donde? allá en San Martín y el domingo donde Fidel y el sábado van para San Martín si quienes van? los otros no el grupo el grupo no cuál cuál combo? no sé qué combo ah pero donde Fidel es un combo de estrés cabal ahí va a venir el bote don Hipólito y allá creo que van a ver concursos de baile mala perica no ya no voy por qué bueno pues nos hemos quedado en pausa con el video aquí están miren ayer mi hija Campiana partía este entrego fue un hombre mío pero no era nada la que me siguió va no pues es que antes me seguí ¿cómo es? aquí está don Hipólito el amigo de la Santa Neca ahí después me cambió por el maestro espere si te quitaré como como este cariño mío el maestro porque está diciendo que lo cambié por maestro como bailarín como bailarín usted se quedó con el fello ese que me tocó nos vamos a ir despidiendo de este video dejen su like espero que les guste y bendiciones a todos los lindos suscriptores saluditos para darle fin a aquel video un saludito un saludito me gusta que mande ella un saludito adiós eso ahí está don Hipólito mande algún saludo pues de su fan un saludo de mi parte a todos los suscriptores eso y anónimos y y no anónimos gracias gracias don Hipólito y Sandra de la Santa Neca si aquí con las barras mira aquí voy a llevar una dos Hipólito no dos que vaya arriba así y que para como que va a llevar una vida cuña cuña toda la gente es más grande que la vara mira Sandra es más grande la vara que él si es cierto va gastando pecho va igual que Juana de Arpo no no la Juana de Arco toda roblada para que él tenga veje tamaña punta lleva ahí veje la mano a caballo es Juana de Arco porque es arqueada arqueada ay madre bueno pues ahí tuvimos la compañía de don Hipólito adiós don Hipólito y le a la luz a la luz a la luz yo la voy a ver bendiciones don Hipólito cuídese yo la voy a afrajar a este tío adiós 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 vamos a esperar el saludito de la Santa Neca saludos a todos mis famas que andamos en la lucha miren vos ajá cabal ahí anda con los palos ya me salió paliente ya me salió paliente ya me salió paliente así es ya va a vender más adiós adiós primero dios que va a vender más ahí está tomándose su cafecito y nos vemos en la próxima bye bye un saludo a todos bye